Quisiera que la gente que ahora escuche como te canto, como cantamos, siempre que pa' los chicos te atragando No me importa donde venga ni lo que tú tengas, lo primero es el que llevo que en mi mente es que sorprenda Y luego entienda que mi amor es que me apenda, en este ambiente que yo vivo que eso sí te cuenta Lo mío se acerca todo a que escucho esta salida, para que venga aquí como que no hizo que ahora decía Que yo salía que este caño sin hacerle engaño, y los amigos que tenía pues yo los extraño Pero que ahora yo me paro rápido que es la mía, en este ambiente hay dos o tres que no me dan la liga No la darán, se arrepentirán, y se largarán, se estrellarán, con calcetos y se quejarán Cada vez que, cada vez que cante, en mi estilo plante, me considero que es mejor de entre todos los cantantes Liberación, depresión, lo que siento en mi corazón, y ahora con el grito Yo he seguido a mi público, los que me apoyan, y a los que no te muestras que me tiran Y los que no me quieren muy bien, así que muévete, salte de mi lista, tu cabeza en mi lista Negra, aquí ya usted terroriza, así que tírame, búscame para que entiendas Que el tiempo, tiempo tuyo, se acabó y pa' mi eres mierda ¿Qué pasa? Ya que a mí nadie lo quiere ver vivo, pues paga a un pendejo que me dé tres tiros Trata de hacerlo, porque eso no es ninguna ciencia, con una planta de pasto en el cerebro, así se piensa Así que rétame, si tienes a callar, si tienes los cojones, vámonos pa' la batalla Y si tú ganas, celebrarás tu fama, pero como voy yo a ganar, celebramos con la marihuana Humillarme es tu meta, pero conmigo tú nunca te metas Humillarme es tu meta, pero conmigo tú nunca te metas No puedes pararme socio, no puedes detenerme Tu destino es tu, no llame pa' darme y darme que ni lo que yo Cienso arriba de ti no me estilo, ponte te caliente pa' toda mi gente Que lindo de que te levante, me llego con Luis o para mi ser gatillo No pones conmigo porque me tengo en mi bolsillo Pero si quieres tirarme tú sabes que no será sencillo Peligro, con dos palabras te lo digo Estilo que toda potencia, ponte que todo es estilo Por eso conmigo con Luis o cantando te digo que estás vestido Evita las palabras y no hagas comentarios Porque Carlito, de moda te visita, basta en el escenario Tírame, tírame y si me buscas tú me encontrarás Otra vez, Carlito, yo estoy aquí, yo estoy aquí donde muchos quisieran estar